El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que Jesús bajaba de la montaña. La montaña, pues, es el lugar del encuentro de Dios con el hombre. De seguro Jesús, pues, ha de haber estado orando en la presencia de Dios. Jesús siempre atraía a las multitudes que querían escucharlo y querían ser curados y sanados. Dice, lo iba siguiendo una gran multitud. El evangelista solamente recoge este acontecimiento, este milagro de leproso. Pero puedes imaginar cuántas curaciones, cuántos milagros, cuántas manifestaciones hizo Jesús en aquel día. Y todos los días, porque Jesucristo es el Mesías. Él mismo lo dijo en la sinagoga de Nazaret. Cuando regresa del desierto, toma el rollo del profeta Isaías y lee aquella escritura que se cumple en él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Para dar libertad a los cautivos, a los cautivos por el pecado. Para sanar los corazones heridos. El corazón del ser humano está herido, está quebrado. Para dar vista a los ciegos, la humanidad está en la oscuridad, en las tinieblas. Y para poner a los oprimidos en la libertad. Oprimidos por las fuerzas del mal, por el demonio. Y para proclamar el año de gracia del Señor. El año de la liberación. Jesucristo es, Él es el Mesías. Y Él puede sanar. Y Él puede liberar. Y Él puede hacer toda clase de obras. Que alegren el corazón del ser humano. Porque Jesús ha venido a bendecir al ser humano. Toda la obra de salvación es para bien de cada uno de nosotros. Es en bien nuestro. Él se ha encarnado para deshacer las obras del demonio. El pecado, sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Jesús es nuestro Salvador. Es tu Salvador. Dice el texto. Que de pronto se le acercó un leproso. Se le acercó. Estaba prohibido. El leproso de alguna forma estaba faltando a las reglas, a las normas. El leproso debía mantenerse a distancia, lejos. Lejos de la ciudad. Lejos del pueblo. Lejos de la gente. Porque, pues, los demás entraban en contaminación, en impureza. Sin embargo, este leproso no le importó. Y se acercó. Así como este leproso se acercó. También hemos de acercarnos todos y cada uno de nosotros. De seguro que el demonio no faltará en decirte tú, tan pecador, hipócrita. ¿Cómo es que te acercas? ¿Cómo es que vas a misa? Si tú eres un tar por cual. ¿Cómo crees que vas a ser escuchado? ¿Cómo crees que Dios va a obrar en tu vida? Si eres esto, aquello y esto otro. Nos faltarán las acusaciones, las condenaciones del demonio, de nuestra carne, o de las demás personas que van a tratar de impedirnos que nos acerquemos a Jesús. Hermano, tú acércate. Tú acércate. Jesús, Dios de misericordia, no te va a rechazar. Aunque el demonio te condene. Y aunque la misma gente te lo impida. Diciéndote que toda la vida ha sido un pecador. Y ahora sí te estás acercando. ¿Qué chiste tiene eso? No importa. No escuches las voces que tratan de separarte. Y de alejarte de Dios. Si tú en tu corazón sientes el mover de la gracia de Dios. Acércate. Y acércate lo más que puedas. Que nada te lo impida. Dios no te va a rechazar. Él que pudiera rechazarte no va a rechazarte. Él es el Dios de la misericordia. Él es el que pone el corazón en tus miserias. Dios sabe tus desgracias. Dios conoce tu pecado. Dios conoce tus desvíos. Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. Él no se avergüenza de ti. Él no tiene asco de ti. Él no te odia. A pesar de lo que has cometido. A pesar de lo que has hecho. Pero acércate a él. Como este leproso. Lo peor que pudiera pasarle a una persona en aquel tiempo. Era adquirir lepra. Gran parte de ellos. Sino que ellos morían. Solamente les esperaba la muerte. El vivir marginados. Lejos de su familia. Vivían en cuevas. En los cerros. Tenían que traer una campana amarrada. Para que cuando caminaran. Se escuchaba la campana. Y la gente supiera que había un leproso. Que tenían que mantenerse lejanos. Y sí. Esto es lo que hace el pecado. Nos margina. Nos destruye. Nos lleva a la muerte. A la destrucción. Pero para eso ha venido Jesús. Para eso se ha encarnado. Para deshacer estas obras. Del demonio. Para que tú no mueras. Sino para que vivas. Por eso. Acércate. Como lo hizo este leproso. A pesar de todas las voces que escuches. Que te dicen. Que te alejes. O que te suicides. O que tú no tienes remedio. O que no tienes salvación. No hagas caso. No hagas caso. Acércate a Jesús. Con todo y tu lepra. Con todo y tu pecado. Con todo y tus vicios. Con todo y tus desvíos. Tus impurezas. Acércate a él. Dice que se postró ante él. Se postró. Se dice que en los tiempos de Jesús. Solamente. La gente se postraba delante del César. Del emperador. De alguien que tenía poder. De alguien que tenía autoridad. Y ese leproso. Es capaz de reconocer. En Jesús. A la misma divinidad. Se postra. Delante de él. Y ya lo dice Dios. Que el que se humilla. El que se humilla. Será levantado. Será exaltado. Busca humillarte. Delante de Dios. Hermano. Busca postrarte. Delante de Dios. Delante de Dios. Reconoce tu nada. Delante de Dios. Reconoce. Lo que tú sabes que eres. Tu pecado. Tu falta. Tu nada. Él te levantará. Él te tenderá la mano. Él te sacará del hoyo. Él acabará con tu corrupción. Con tu pecado. Si sabes humillarte. Es algo esencial. Importante. Porque muchas de las veces. Podemos acercarnos a Dios. Pero. Con soberbia. Con orgullo. Hay gente que dice. Le voy a dar una oportunidad a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo tú se la vas a dar? Él es el que te la está dando. Tú humíllate. Humillémonos delante de Él. Humillémonos delante de Él. Reconozcamos. Que hemos pecado. Reconozcamos que sin Dios no somos nada. Estamos perdidos. Estamos extraviados. Humíllate delante de Él. Y Él. Él te levantará. Dice que le dijo. Dice que le dijo. Señor. Si quieres. Si quieres. Tú puedes curarme. Este leproso apeló. A la voluntad de Jesús. Y la voluntad de Jesús. Hermanos. Es sí. Si quiero. Queda curado. Dice que Jesús. Extendió. La mano. Lo tocó. Diciéndole. Si quiero. Queda curado. Hermano. Dios quiere muchas cosas. Dios quiere todo lo bueno para ti. Dios quiere toda la gloria para ti. Quiere glorificarte. Quiere levantarte. Ya. Ya. Nosotros. Podemos acelerar el tiempo. Acercándonos. Humillándonos. Clamando. Orando. Pidiendo. De seguro que. Jesús no se hará tardar. Él mismo dice. Que padre. Entre ustedes. Tiene un hijo que si le pide pan. Le da una piedra. Que padre. Entre ustedes. Y su hijo le pide. Un pescado. Le da una culebra. Si ustedes siendo malos. Saben dar cosas buenas. Cuanto más el padre celestial. Dará al espíritu santo. A quienes se lo pidan. Dios te escuchará. Dios te ayudará. Dios te sacará. De esa fosa. De ese abismo. De esa oscuridad. De esa maldición. De esa esclavitud. De esa esclavitud. Él lo hará. Él extenderá su mano. Te tocará. Su gracia vendrá. Su gracia obrará. En tu vida. Ten paciencia. Porque muchas de las veces. Nos desesperamos. Trata de hacer. Lo que Dios pide. Lo que encontramos. En los evangelios. Y de seguro. Que Dios también. Obrará. Positivamente. Gloriosamente. A favor tuyo. Hermanos. Dice el texto. Que inmediatamente. Quedó limpio. De la lepra. Inmediatamente. Y hay muchos textos. Donde dice. Que inmediatamente. Dios. Desea. Inmediatamente. Curarte. Tocarte. Cumple. Cumple con los requisitos. Acércate. Humíllate. Póstrate. Clama. Vive. Y él obrará. Él actuará. Él se manifestará. Porque él quiere darte. Mucho más. De lo que tú. Puedes pedir. O pensar. Dios te ama. Mucho más. Mucho más. De lo que puedas. Tú imaginar. Inmediatamente. Quedó limpio. De la lepra. Jesús le dijo. No le vayas. A contar esto. A nadie. Pero ve a. Presentarte. Al sacerdote. Y lleva. La ofrenda. Prescrita. Por Moisés. Para probar. Tu curación. Jesús. De seguro. Que curó a muchísimos. No es que curó solamente. A este. En los evangelios. Encontramos. Lo que. En un tiempo. Se llamó. El secreto. Mexiánico. Que Jesús. Pedía. Que no fueran revelados. Los milagros. Las intervenciones. Las intervenciones. Y esto era para. Para no provocar la envidia. La persecución. Porque los escribas y fariseos. Pues. Se llenaban de envidia. Y lo perseguían. Más. Jesús quería evitarse esto. Es lo que se entiende. La razón. Por la cual. Se le pedía. Que no. Se lo dijese a nadie. Pero aquel leproso. Si había sido curado. Tenía que ser declarado sano. No podía integrarse. A la comunidad. Como si nada. El sacerdote. Tenía que probar. Realmente. Estaba curado. Estaba sano. El sacerdote. Tenía que revisarlo. Y testificar. Que. Que había sido curado. Por eso es que Jesús. Lo manda. Al sacerdote. Ve ahora. Presentarte al sacerdote. Y lleva la ofrenda. Prescrita por Moisés. Para probar. Tu curación. Jesús. Le curó la vida. Le salvó la vida. Aquel leproso. Que estaba destinado. A la muerte. Lo mismo. De seguro. Que Jesús. Hará contigo. Si tú. Vienes al encuentro. De él. Hay mucha gente. Que no viene a Jesús. Va. Con espiritistas. Va con curanderos. Va a templos. De la muerte. Va. Al lugar equivocado. No vayas. A esos lugares. Hermano. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a la iglesia. Ven a retiros. A asgericos. Acércate a Jesús. Que es el único. El único. Que te puede curar. Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús. Que curó. A este leproso. Del evangelio. Es el mismo. Que te puede curar. Si vienes a él. Y si se lo pides. De seguro que acabará con tu lepra. Acabará con tu pecado. Acabará con tu adicción. Acabará con tu oscuridad. Acabará. Con todo aquello que te está oprimiendo. Porque él es el libertador. Él es el exorcista. Él es el sanador. Él es el salvador. Él es Dios. Él es el verbo encarnado. Entregado. Por nosotros. Tanto amó Dios al mundo. Que le entregó a su hijo único. Para que todo aquel que crea en él. No perezca. Sino que tenga. La vida eterna. Acógelo. Recíbelo. Abrázalo. Hazlo tu Dios. Tu Señor. Y tu Salvador. Y él. Él te comunicará. La vida eterna. Que trae. Para cada uno de nosotros. Hermano. Que Dios te bendiga. Abundantemente. Bendiciones. Comparte el evangelio. Continuamos con nuestra celebración.